Volvió la banda Vamos a seguir bailando, vamos todos a gozar Que la música está buena, ahora sí vamos a bailar Quipón, 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 quipón Quipón, 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 quipón Yo quiero que canten todos a coro con esta rumba, quiero sonido de Zumba para poner más vida y pa' gozar Hasta la quince de la mañana Brillando en la gran masa Y ponte así, pues sabe cómo Y baila lo bien Y ponte así, pues sabe cómo Trompeta Suena, 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 suena Y ponte así, pues sabe cómo Y ponte así, pues sabe cómo Mambo Mambo Hasta la quince de la mañana Mambo 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 Y baila otra vez Música Y ponte así, pues sabe cómo Música 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 ¡Suscríbete al canal!